En concreto, el requerimiento pedirá la derogación de los artículos 1 y 2 del Real Decreto del pasado mes de agosto por el que se fijó el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, en particular la del JUCAR. Ha sido una decisión del Consejo de Gobierno y así lo explica Elena de la Cruz. Es una situación inaudita en España, que dos cuencas diferentes se consideren como una sola para mermar la representación en la confederación de los miembros de Castilla-La Mancha y desde luego para restar los derechos sobre agua de la cuenca cedente. Y todos recuerden en pleno debate por el trasvase triple aprobado esta misma semana por el Ministerio y sobre el que la consejera de Fomento sigue haciendo valoraciones. Para nosotros el Ministerio ha sido tremendamente inconsciente con esta situación. Ha sido inconsciente o nos hacemos una pregunta, ha sido electoralista. A lo mejor es que espera nuevas elecciones y ha querido hacer ya la campaña electoral antes de que realmente los pantanos bajen de esa línea de los 400 y no puedan trasvasar. Porque alertan, el año pasado a estas alturas había 135 hectómetros cúbicos más y aún así la situación en verano fue muy crítica con problemas de abastecimiento. Este 2016 también se prevé como un año cálido, tanto más que el año pasado. Por eso aseguran desde el Gobierno regional van a estar muy pendientes del paso de nivel 3 a nivel 4 para poder tomar medidas legales sobre este último trasvase.